Éramos los dos tan felices, pues había una razón Aún sigo con muchas intrigas, entré en mi corazón No puedo entender todavía, por qué se marchó Pregunto al cielo y las estrellas, por qué y cómo sucedió Postrado de rodillas en lo oscuro de mi cuarto, el cual es un rincón En medio del silencio y la oscuridad, se oye mi llanto Otornando la mirada hacia el cielo y pidiéndole al Creador Que me aligre de esta pena que me acaba y con su ven fuego mi corazón Ella complementaba mi vida, pero con falsas caricias En sus brazos fui feliz Ella, tan sabiendo que la amaba No le importó de nada Sin pensarlo se alejó En medio del silencio y la oscuridad Ella complementaba mi vida Pero con falsas caricias En sus brazos fui feliz Ella, aun sabiendo que la amaba No le importó de nada Sin pensarlo sale conmigo No le importó de nada Que vaga sola en la vida Sin un amor, sin una familia Cuenta sus pasos cada vez que camina Pues la obsesión la domina Camina de calle en calle, de pueblo en pueblo Sin encontrar ningún consuelo En su alma solo alberga tristes recuerdos De un amor que ya se ha muerto Morena Deja ya de llorar ese hombre Que el creador te lo quitó Si así vino tu suerte Y el duro destino contigo se ensañó Morena Se copilas destilan las gotas del sufrimiento De un gran mar De un gran mar Que lleva dentro Es bella, es sincera, es noble de sentimientos Pero su vida Pero su vida es un tormento Morena Deja ya de llorar ese hombre Que el creador te lo quitó Si así vino tu suerte Y el duro destino contigo se ensañó Morena 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 Conocí tan hermosa Un día al amanecer Luego pregunté tu nombre No quisiste responder No pasaron ni dos meses Yo te supe enamorar Y desde aquel momento Nos pudimos amar Luego pasaron los años Nuestra vida cambió El amor ya no brillaba Por el ego se opacó Con las palabras obscenas También vino el desamor Después de haberlo vivido Comprendimos un error Ahora en mi mente Hay recuerdos Que en mi corazón Dolor Vive en mi toda esperanza De recuperar tu amor Salgo a caminar por las calles A ver si te puedo ver Mi vida se está acabando Si tú no vuelves Linda mujer La envidia de aquella gente Triunfó en aquel ayer Dijiste me voy Dijiste me voy de tu lado No te quise detener Con llanto en mis ojos Te dije Dios te bendiga Y te vaya bien Solo me queda el recuerdo De aquel amanecer Ahora en mi mente Ahora en mi mente Hay recuerdos Que en mi corazón Dolor Vive en mi toda esperanza De recuperar tu amor Salgo a caminar Por las calles A ver si te puedo ver Mi vida se está acabando Si tú no vuelves Linda mujer Que en mi mente Lez ¿Cómo poder olvidar las cosas de ayer que vivimos? ¿Cómo poder encontrar una solución para mi camino? Me es tan difícil volver al lugar donde nos conocimos No creas que es tan fácil poder olvidar a un amor tan divino ¿Cómo poder olvidar las cosas de ayer? Que vivimos juntos ¿Cómo poder arrancar de mi corazón este suplicio? Es tan difícil volver al lugar donde nos conocimos No creas que es tan fácil poder olvidar a un amor tan divino ¿Cómo poder olvidar las cosas de ayer? Que vivimos juntos ¿Cómo poder arrancar de mi corazón este suplicio? Un beso, una caricia, te extraño ya De aquellos labios que me besaron de aquella niña ¿Dónde estará? Ay, qué tristeza, hoy he sentido Fue la nostalgia, conmigo va No he vuelto a verte y no he sabido si hoy en tu vida hay alguien más Solo el recuerdo de aquella noche me hace soñar Si quiero amor, oigo tu voz Pero yo lo sé que no estarás al despertar Pasaron horas muy tiernamente con gran pasión Ya no te vayas, tú me dijiste y dibujabas un corazón Al reencontrarnos los dos pedimos muy fuerte amor Como lloramos al despedirnos los dos sentimos un gran dolor Solo el recuerdo de aquella noche me hace soñar Sé que quiero amor, oigo tu voz Más bien lo sé que no estarás al despertar Más bien lo sé que no estarás al despertar Más bien lo sé que no estarás al despertar Más bien lo sé que no estarás al despertar ¿Qué pensabas? Que de esta no me podría levantar Que al dejarme todo sería soledad Te imaginaste Te imaginaste Que al partir tú deberías fracasar Y decidiste Echar tus alas a volar Pero no sabes que feliz me siento al haber triunfado en mi vida sin ti No te imaginas como estoy contento que otra mujer se haya acercado a mi Solo una cosa quiero pedirte que nunca sepan que estuviste junto a mi Pero no sabes que feliz me siento al haber triunfado en mi vida sin ti No te imaginas como estoy contento que otra mujer se haya acercado a mi Solo una cosa quiero pedirte que nunca sepan que estuviste junto a mi En 1911 les voy a explicar muy bien Mataron a dos hermanos y a un primo hermano también Fue un jueves 20 de abril como a las 3 de la tarde Murió don Mariano Pérez en las manos de un cobarde Carreras tan desgraciadas esas carreras del cerro Perdieron vida y caballos y perdieron su dinero Fue don Mónico de luna el que la mecha prendió Y a los primeros balazos fue el primero que corrió Gavino Pérez decía Gavino Pérez decía Muy más hizo en sus razones Yo también muero en la raya No soy cría de correnos Isidro Pérez decía Déjala ya por la paz Pues así nos convendría Si a por Dios no digo más Isidro Pérez decía Nos llegaron a la mala Si hubieran hablado derecho Otro gallo les cantará Isidro Pérez decía Isidro cayó pa'l sur Pa'l norte cayó Jesús Mariano para el oriente Como formando una cruz Vuela, vuela palomita Vuela paloma querida Dile al padre de los feres Que aquí termino su vida Música Si me decían que me engañabas y yo por todo no lo quería creer Hasta que un día por accidente en brazos de otro en la calle te encontré Cerré mis ojos, cayó mi llanto y ese momento que amargo fue Ya me di cuenta que hay mujeres cuando ellas quieren te pueden ser infiel Yo he fracasado, me han lastimado, cuídate amigo, te puede suceder Música Ya me di cuenta que hay mujeres cuando ellas quieren te pueden ser infiel Yo he fracasado, me han lastimado, cuídate amigo, te puede suceder Música Que ya separación y al escuchar la melodía que en la radio ya se oía Una extraña sensación que por mi cuerpo recorría Y es que te amo tanto vida que no miras mi alegría Tú eres para mí la vida, no te vayas por favor Y es que te amo tanto mira que no entiendes mi agonía Al saber que me mentías, no te vayas por favor Porque siento que al marcharte me condenas a la muerte Que observar al retenerte, no te vayas por favor Música Y es que te amo tanto vida que no miras mi alegría Tú eres para mí la vida, no te vayas por favor Y es que te amo tanto mira que no entiendes mi agonía Al saber que me mentías, no te vayas por favor Porque siento que al marcharte me condenas a la muerte Que hacer para retenerte, no te vayas por favor Música 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 Ella que todo lo tiene, todo lo que quiere es como una estrella Música 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 En el pueblo de Sevilla fue, donde por primera vez yo la miré Su hermoso pelo largo y sus ojos color miel, hacía juego el teocúsculo de ese atardecer Música Música Mi bella sevillana, como aurora de mañana, que recorre las sabanas Música Brillas como luna de plata, con tu luz tan radiante, sin ella tú me matas Música Le dije oye chaval, me enamore de ti, ella me contesto, tu me flechaste a mi Ahí quiso el destino, nuestras vidas unir, me quedo aquí en Sevilla para siempre, siempre aquí Música Bella, mi bella sevillana, como aurora de mañana, que recorre las sabanas Brilla, como luna de plata, con tu luz tan radiante, sin ella tú me matas Música 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 Para ti es lo mejor, alejarte de mi vida, sientes que tu corazón, ha estado en una prisión Música Y no hallaste otra salida, no sé si vas a encontrar, algún día en algún lugar, a quien te llene de dicha Pero debes recordar que toda felicidad está rodeada de espina. Aunque no te vuelva a ver y ya no tenga tu cuerpo, siempre te voy a querer. Y en mi mente vas a ser el mejor de los recuerdos. Cuando se ama de verdad, es por siempre y para siempre. Y aunque sé que tú jamás me pudiste amar igual, voy a amarte eternamente. Oh, 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 oh. Hice yo hasta lo imposible porque nada te faltaba. Todo lo que tú querías, así fueran tonterías Como quiera te lo daba Hoy me duele darme cuenta que eso no sirvió de nada Pues ahora que te alejas Solamente dejas una tristeza en mi alma Aunque no te vuelvo a ver Y ya no tenga tu cuerpo Siempre te voy a querer Y en mi mente vas a ser El mejor de los recuerdos Cuando se ama de verdad Es por siempre y para siempre Y aunque sé que tú jamás Me pudiste amar igual Voy a amarte eternamente Y ya no tenga tu cuerpo Y ya no tenga tu cuerpo Y ya no tenga tu cuerpo Ven, acaba de matarme Ya termina tu obra Verte de la verdad Yo no he podido olvidarte Y la vida sin tu amor Se hubiera hecho insoportable Miro tu fotografía Me hunda la melancolía Mi amor no dejo de extrañarte Sabes, no aprendí Cómo vivir sin ti Y cada día que pasa Fuera un poco Y es que con tu adiós Toda ilusión perdí Porque para mí Tú lo eras todo Ya nada ha quedado De que antes fui Desde que me dejaste solo Sabes, no aprendí Cómo vivir sin ti Y cada día que pasa Cada día que pasa Muero un poco Y es que con tu adiós Toda ilusión perdí Porque para mí Tú lo eras todo Ya nada ha quedado De que antes fui Desde que me dejaste solo 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 Después de tantos caminos Que en el mundo recorrí Después de tantos dolores Que en la vida conocí Había perdido la fe De poder encontrar El amor verdadero En quien poder entregar Mi cariño sincero Pero llegaste tú Y con tu dulce mirar Cambiaste mi mundo entero Y hoy solo Y hoy solo puedo decir Que por fin soy feliz Porque en verdad Te quiero En ti encontré la ilusión El amor, la pasión Que yo ya no buscaba Por ti todo tiene valor Se alegra el corazón Y se noblece el alma En ti una luz veo brillar Que ilumina mi andar Y me llena de calma Por ti Desde hoy voy a luchar Y mientras tenga vida Tú serás mi amada No me llena de calma Y mientras tenga vida Y mientras tenga vida Y mientras tenga vida En ti encontré la ilusión El amor, la pasión Que yo ya no buscaba Por ti todo tiene razón Se alegra el corazón Y se noblece el alma En ti una luz veo brillar Que ilumina mi andar Y me llena de calma Por ti desde hoy voy a luchar Y mientras tenga vida Tú serás mi amada Y me llena de calma Yo no sé si alguna vez Te remuerda la conciencia Y si vas a arrepentirte De haberme dado esta pena Aunque ya te perdoné No sé si eso es suficiente Para que vivas feliz Y ya nunca me recuerdes Lo que sé es que tu traición Me ha dejado destrozado Y por más que yo lo intento De olvidar de mi tristeza Sigo de ti enamorado Olvidar de mi tristeza Olvidar de mi tristeza Olvidar de mi tristeza Esto que me pasa hoy, son cosas que no se entienden ¿Por qué? ¿Por qué te sigo amando? Si tú no, no lo mereces Y a pesar de mi tristeza, sigo de ti enamorado Olvidarte ordena mi cabeza Pero el corazón sigue aferrado Olvidarte ordena mi cabeza Olvidarte ordena mi cabeza Se está acercando la hora de la amarga despedida Este será el día más triste El más triste de mi vida Sé bien que también tú sufres Por esta cruel separación Pero recuerda, amada mía Que yo devolveré algún día Para ya no decirnos adiós Sé que se llanto Y vuelve a besar Mi amor, tenme confianza Yo te prometo que voy a regresar Ten bien presente Que ya nos pertenecemos Que aunque muy lejos estemos Que aunque muy lejos estemos Que mi partida te causa Quisiera tenerte abrazada Y no dejar que este adiós llegara Y no sentir este dolor Y no sentir este dolor Que a los dos nos desgarra Por favor bonita, ya no llores Sabes Sabes que tengo que marchar Es por nuestro futuro Pero mi amor Yo te juro Que muy pronto Que muy pronto voy a regresar Seca y se llanto Y vuelve a besar Y vuelve a besar Mi amor, tenme confianza Yo te prometo Que voy a regresar Ven bien presente Que ya nos pertenecemos Que aunque muy lejos estemos No nos vamos a olvidar 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 Si PHULLOU Mi amor